para ganar estoy aquí estoy con tony que es como suerte vídeo estará un directo creo pasar por sumar algo que tejer lo pondré en la descripción la tienda para que vayas mejor de la vida y hoy el vídeo de hoy va a ir de parkour que ya me pasó una vez diciendo que no es una hora si la no se va a pasar 15 minutos entonces no es ahora que todo eso pues ahora no importa no como dice suscriptores es algo se hago ver hay que levantar el vídeo te regreso a lo mejor si este vídeo fue de regla 200 visitas si ves que me paro es que estoy cenando con la cara vale eso es de baja patatas esos galletas ya ha perdido patatas de estas tías de bolsa si eso pero es una galleta también yo voy a estar aquí practicando mvp mira te te he recordado por el directo de tony es lo más importante utilizar el código goku hasta que saque el mío y ya está con suyo mentira porque ponemos el mío que tuyo mirar gente del directo que lo va a haber resumido porque yo subo vídeos muy tarde básicamente esto es como hago yo los pibes más o menos el flor 2 así suscribiros y darle a la campanita a todas las notificaciones para subir todos los vídeos y el like y ponerlo en mi canal sobre todo en mi canal si eres guapo guapa dale like si eres feo también y si eres normal más aún y si eres sexual también y si eres gay también y si eres es lo mismo es lo mismo es lo mismo que es sexual que gay no te lo entero es que te gusta un hombre le gusta una mujer a una mujer le gusta un hombre no, es normal, es que te gustan los dosis más fácil es normal, no existe normal, todos somos normales vamos a ver no me acuerdo con tony todos son normales normales heterosexual es que eres hetero o sea que te gusta la gente es de la distinta es de la distinta especie heterosexual es que le gustan los chicos nooo escúchame heterosexual que si eres chico escúchame que lo voy a buscar en google muchas veces heterosexual es que si eres chica te gustan las chicas si eres chico te gustan los de tu misma especie a ver eso es lesbiana y lo otro es gay yo pero cuando es en general se llama así vale chavanes mientras estos están hablando de algo raro veis el tiempo que llevamos pues con este tiempo yo ya estaría en el nivel 80 eh 50 tampoco te me da tanto de rosita eh a lo mejor a lo mejor que estoy en directo esas palabritas que he dicho ahora que unteo otro secreto dero venga como te apellidas secretillo ni yo no conozco el apellido ni yo tengo un apellido ah vale os voy a decir a todos como me apellido los dos apellidos los dos uno y los dos uno y los dos por la voluntad y el otro venga 10 más importantes el primero dilo tu puta madre otro otro de chile aquí vas a contar todo tu vida y ahora y ahora ya puedo decir mis dos apellidos don aire garcía don aire garcía ya sabéis si tenéis esos apellidos soy familia garol no es mentira no es mentira eso es mentira venga de mentir mitos o sea de un apellido de muchas ramas no todo lo acaban son familia mía y digo de apellido porque ya lo dije en tu directo puede hacer un youtuber que me gusta mucho no es famoso si mucho pues no aquí se lo ayudamos a los que no son famosos porque para que hacer lo que va a hacer no yo también vamos troll no acaba por siete no acaba por 777 no acaba en crack tampoco acaba en red ni el hino acaba en deriva girepao ya ha hecho pato muy bien y el código cual es goku 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 no 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 y encima y en el buscado de youtube que canales el tuyo o el mío o el mío o el tuyo que te voy a dejar que lo digas porque es tuyo que no te has dicho eso porque no sabes como se llama no el 600 de vídeos el directo o deixar el canal a descripción lo por ese buscador porque le pones un comentario bonito de que que dice entrar al tiempo y ya que te quiere que te quede entrado al tín como que no tengo noticias fuera pero me puedo traer el jetpack por favor traerme el jetpack solo Tauro Tauro bueno, menor eso es un secreto eso tonto acaba de contar un secreto y no ha dicho mi hijo de puta y tu otro y tu otro gracias yo sí, pero es que es tontísimo otro eso no cuenta eso no cuenta en cuanto a un secreto en cuanto a un secreto sumó el mote de darón está claro que no mejor de lo que estaba grabando y tauro no es por decir no es zodiacos por un de mon para seguirme todo lo que se ha hecho escorpión se alimentó que se acuario porque porque ha dicho que cojones hoy yo soy acuario yo creo que en este directo no cobro su secreto es un secreto soy acuario y nací el 3 de febrero y por eso tengo asma así que por hecho por los armas por los asmáticos por favor en fin en el chat por ahora ehh Brian tengo una noticia buena para ti cual? estoy pensando en crear tu código por a** hombre y que como le vas a poner los siglos tu te van a dar dinero a ti no cabrón? al menos puedes hacer spam ah bueno si entiendo mi código te dan dinero a ti osea me sirve para nada eh osea me pasas una parte no? osea me pasas una parte del dinero no? el plan me pongo la autentificación y el dinero que gane usando tu código en plan te lo regalo me regalas en skin no? me lo das en skin no? me lo das en skin vale me lo das en skin vale pues por donde el código que le dejo a barre vale luego me tendré que regalar en skin si no lo quito y me lo creo yo el mio realmente eh sabes que si quiero puedo ponerte a barre y no darte el dinero no? perfecto si si quiero puedo crearme yo mi propio código y pomear mi propio código vale a ver ni cuenta de lo que acabo de decir pero vale venga venga se ha crecido se ha crecido se ha crecido tony eh me creáis el código no te preocupes que no quiero que te quede el dinero vale el secreto mmm que os voy a contar ahora tal es que soy gay no sé soy heterosexual pero que que tengo 3 novias estoy enamorada de 4 baby espera 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 aaron no vas a ir aaron 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 las guadas la sabra y el colchón no cuenta estoy enamorado de cuando no puedo cantar que si que me salta el copyright y no cobro un céntimo y a mi también que me salta el copyright y no cobro un céntimo espérate que voy a poner el pan a miguel no 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 que eso si que me salta el copyright y veo del fuerte que me sale copyright que yo estoy en directo que yo no puedo silenciar el olor yo tampoco ahora lo que sabes que se tira el puerto ahora ante silencio del vídeo no te vale que luchar de copyright no como un y yo encima no puedo contarlo lo bien pero claro bueno claro se va a ganar del final esta palabra el tiempo por g y acaba por s que me va a ganar del otro que me va a denunciar por copiarme su contenido que me va a denunciar por copiarme de él de ese ese es un secreto además es un secreto se no está puesto un secreto de verdad puta madre otra 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 tori loco tori loco tori tori no cobro no no cuenta toda su vida pero tu no cobras ni tu ni yo cobramos cuatro 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 secretos tiene que aquí sí pero cuatro veces no va a cobrar primero el primero es para cantaros una canción no que no lo que lo que hacerais eso era un secreto es una canción y eso será de eso será de diamantito que es mejor lo que quieras yo diga el nube de la canción que me tira copy que no que si te lo que hagan de una persona pero si tu eres Mike, cállate ya la boca que si tu no me hicieras yo no conozco a ningún Mike ¿Quieres Mike? ¿Quieres Mike? ¿Quieres Mike? ¿Quieres Mike crack? ¿Quieres Mike? ¿Qué? ¿Quieres Mike crack? ¡Pero bueno tío! ¡Pero bueno tío! ¡Pico secretos! que vengan un alto no cobramos venga para cinco vale tuyo no cobramos Tony Tony tuyo y lo cobramos vale este secreto es muy cuéntanos cuatro secretos y despido el vídeo cinco secretos son bueno cuéntalo rápido que pongo despido el vídeo esto ha sido un vídeo de contando nuestras vidas y cosas y pongo lo del parkour de fondo sabes pero también es un vídeo contando nuestras vidas vale voy a decir los secretos voltearon la tengo chiquita oye que no cobramos oye te toca hacer un secreto eso no es un insulto y encima no es un insulto la tengo chiquita lo que tienes chiquita es información vale este secreto este secreto cuenta como cinco porque me ofende demasiado bueno gente cuesta el secreto ya había vale tengo la cabeza hueca y tengo el cerebro pequeño pues de verdad y como es que me ganas en la escuela dividir a todo con un cerebro pequeño pero eso es un defecto humano es una hueca mi cabeza es un defecto humano eso me voy